Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Divi para los amigos. Como veis mi fondo es algo diferente, hay cosas que han cambiado pero no solo en mi habitación, han cambiado en mi vida o están a puntito a puntito de cambiar. Debo pediros perdón porque yo sé que hace un tiempo que no hago vídeos así face to face, hablando con vosotras y me he centrado mucho más en hacer vlogs y bueno todo esto tiene un motivo, tiene una respuesta que os daré un poquito más adelante. Si me dais unos días en los que todo vuelva a la calma o todo encuentre su lugar, os lo explicaré todo. Quiero deciros que he tomado una decisión y parte de la decisión es gracias a vosotras o a lo que me transmitís vosotras. Y es que me he dado cuenta de que yo no puedo dar consejos a alguien que yo no estoy cumpliendo para mí misma. Y muchos diréis ¿a qué se refiere? ¿Ella es super? ¿Está dando consejos de super? Sí, pero yo he estado dando unos consejos en los que os he siempre sugerido que miréis por vosotros mismos y por vuestra felicidad y yo la he dejado aparte, un poco. Entonces, bueno, es que no os puedo contar mucho más porque lo que quiero es hacer un vídeo expresamente contando todo lo que va a pasar o todo lo que ha estado pasando este tiempo y que no quede ninguna duda de nada. El vídeo de hoy es por fin para decir quién ha sido la ganadora del sorteo de Japón. Yo no sé, de verdad, yo estaba haciendo los vídeos y estaba haciendo las compras allí en Japón y estaba más emocionada. Bueno, eso estoy segura de que estaba mucho más emocionada que vosotras. Bueno, deciros que el nombre del ganador o la ganadora lo voy a decir justo al final del vídeo pero si no podéis controlar ese ansia viva porque tenéis una emoción que no os cabe por las venas pues que no os cabe por las venas. Bueno, pues directamente os voy a poner aquí porque no he editado el vídeo todavía y no sé, en el minuto en el que va a estar. Así que haremos trampas, trampitas y os voy a poner aquí el minuto en el que podéis ir directamente si no os importa una cagarruta lo que viene siendo este haul. Enseguida, en cuanto diga el nombre de la ganadora me voy a poner en contacto con ella voy a organizarlo todo para mandarle el paquete. Espero que lo recibas con tanta ilusión como yo lo compré para ti. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Vale, lo primero que os quiero enseñar es yo no sé si os lo he dicho alguna vez pero de entre todas las colecciones que hago que yo lo mío ya es síndrome de diógenes de recuerdos o sea, yo ya no sé si voy a necesitar un día una habitación para guardar todos los recuerdos que quiero guardar pero bueno, en fin, siempre que voy a un sitio nuevo me guardo el mapa del metro que es este de aquí. En el caso de Japón había varios, como os dije os lo dije en el blog hay varias empresas que se dedican a el transporte, hay varias líneas de metro hay varias compañías hay tren, hay subway hay metro volátil hay mil metros y bueno, yo me guardé el metro o sea, el plano del metro que es el de las líneas y luego había otro plano que no sé si lo veis aquí bueno, que ya os lo enseñé en el blog luego había otro plano que era súper chulo que era... por una parte tenías el plano del metro y por la otra parte tenías el metro pero con las cosas chulas que podías ir a visitar o sea, que ese también me lo he guardado también me he guardado la tarjetita de la que utilizábamos para viajar en metro la de 72 horas vamos con las cosas de comida que diréis ¡yupi! bueno tranquilos porque hay cosas que dices esto está bueno se puede comer y hay otras cosas que dices vomito voy a echar toda la rapa dame un cubo vamos a empezar con las que puedes comer vamos que son comestibles no sé si sabéis ¡uy! todavía hay deditos dentro ¡qué asco! bueno, no sé si sabéis que soy una adicta a los doritos bueno, no adicta intento no comer muchos doritos pero como me des una bolsa pues me como la bolsa pero literal me como la bolsa me la como últimamente en las quedadas que estamos haciendo mis amigas y yo bueno las que hacíamos sí quedábamos para ver películas y es como Didi tú que quieres doritos ¿no? y yo pero eso supone que si ellas me compran doritos ellas no van a comer doritos porque me los voy a comer yo pero bueno estos doritos claro, yo los vi y dije ¡ah! si me encantan los doritos y en Japón hay varios tipos de doritos voy a probar doritos vale, pues no no lo hagáis si os gustan los doritos estos son sacrilegio lo que han hecho los japoneses mis amigos los japoneses es como hacer qué sé yo una paella con albóndigas pues lo mismo igual de asqueroso está así que bueno yo los vi y dije ¡ay! voy a probarlos intuí que eran de taco porque hay un taco y una lima aquí vale, pues no los compréis porque es que saben a taco pero es que saben mucho 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 a taco y es como que te estás comiendo un dorito muy raro o sea me llegó hasta el olorcillo a fritanga no sé es muy raro y bueno todavía quedan porque no me los comí porque es que estaban asquerosos el siguiente que me compré fue este que es como extra 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 queso no me acuerdo a qué porque bueno he de deciros que todo lo que os vaya a enseñar ya no hay porque ha pasado tanto tiempo que me lo he comido de hecho creo que me lo comí ya previamente allí en Japón o sea que lo siento voy a intentar describiros el sabor y el olor y lo más cercano posible a lo que fue en ese momento comérmelo y nada este de queso pues la verdad es que sé que no me gustó tampoco que estaba comestible más que ese porque sé que estaba que sabía a gaturo muerto siguiente cosa y es que os voy a enseñar la colección de kitkats que nos compramos dijimos vamos a probar kitkat no si es kitkat está rico seguro vale pues no o sea puede ser un kitkat y saber a mierda porque es que es lo que sabe esto mira os voy a enseñar el peor de todos que es el kitkat de té kitkat de té me puedes decir quien ha hecho esto no 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 me puedes decir si lo ha probado cuando lo ha hecho y si lo ha probado me puedes decir porque lo pone a la venta porque está asqueroso o sea yo creo que no he probado nada tan asqueroso en mi vida y yo que he sido muy pichi pues me he traído la bolsa entera porque fue probar uno y decir quiero morirme entonces se lo he ido regalando a la gente que quiero que tengo a precio y les he dicho pruébalo está buenísimo y luego pues ha sido bastante gracioso ver su cara de está muy bueno está muy bueno si vais a Japón por hacer la gracia en plan me he comido un kitkat de té pues que lo compre otro y le dices que te lo voy a probar pero no te gastes el dinero porque encima fueron como 250 yenes en esa bolsa de veneno puro vale seguimos con el kitkat edición navideña porque en Japón es navidad desde septiembre y es el pues eso chocolate pues no sé se supone que es una barrita el tamaño de las barritas es así que es en plan para quitarme el gusanillo porque empacharme no me voy a empachar una barrita y se supone que arriba tiene como cerezas de estas raras que no sé ni lo que es esto la fruta esta roja que no sé cómo se llama y luego como almendritas supone porque tú lo ves y dices ah tiene algo rojo por encima y sí es chocolate porque es negro pero ¿qué es esto? quiero decir que está mejor que los demás o sea sabe por lo menos bien siguiente kitkat y es otra edición limitada o eso espero porque es el de bueno no lo sé porque está como ah como galleta de mantequilla pone aquí butter cookie pero bueno sale como esto parece como si fuese crema catalana crema catalana de toda la vida pero bueno esto sabe a chocolate blanco ya está no hay nada más que decir de ese kitkat ¿está bueno? sí ¿merece la pena gastarse el dinero? no os voy a enseñar algo que realmente me encantó sí dije venga esto a boleo y realmente me gustó y fueron estos caramelos porque tampoco pensaba gastarme mucho dinero en caramelos cuando yo realmente nunca como caramelos pero bueno era por vamos a probarlo y fueron estos caramelos que se llaman se supone que por fuera es como una crema blanca y dentro se supone que tiene una fresa pero es mentira o sea tengo aquí alguno creo habéis tenido suerte y he dejado uno para enseñarlo vale es un paquetito tal que así que es mirad pues un caramelo de toda la vida y vaya no tiene nada dentro pero es la bueno además es de estos caramelos que están tan dulces que cuando te los metes a la boca dices ah perdón que estoy salivando como un bulldog cuando te los metes a la boca dices ah que suave está voy a intentar dejármelo aquí en un lado para que me vaya llegando el saborcito como aparcármelo y chuparlo no puedes no puedes acabas mordiéndolo y se te acaba el caramelo pues en 24 segundos con 4 décimas chan 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 mirad lo que he encontrado ha sobrevivido es un kitkat de té os lo voy a enseñar es que ya el olor huele a brócoli esto es lo que ellos consideran un kitkat porque además he de deciros una cosa todo en Japón es tamaño miniatura o sea fui al Starbucks cafetería totalmente desconocida para mi no voy nunca pero bueno ese día fui al Starbucks y pedí un 20 un 20 vale normalmente pido un caramel macchiato 20 cuando me lo dieron dije esto que es un chupito de cortesía porque es que era así dije bueno y eso cuánto vale y me costaba creo que casi 600 yenes o sea 6 dólares por un vasito 20 y yo me pongo a pensar si esto es 20 cuál es el tal es que el tal es en plan abre la boca que va y te echan ahí una gotica ala venga ya te puedes ir por dios bueno voy a hacer un esfuerzo por vosotros y me voy a comer un trozo y os voy a decir a qué sabe vale ay que asco es que está asqueroso mirad os voy a decir a lo que sabe realmente a pienso de perro y diréis has comido perdón que casi vomito y diréis has comido pienso de perro y yo os contestaré no pero lo he olido y puedo saber a qué puede saber algo solo por olerlo sabe prácticamente a lo mismo a pienso de perro pero de baja calidad del líder seguimos con la comida y como os he dicho en Daiso tienen varias promociones y una de ellas era hasta luego una de ellas era dos de estos uno de ellos se acaba de caer y otros dos de estos por un dólar vale y una de las tardes en las que estábamos muertos de hambre como todas las tardes dijimos venga ya de paso lo probamos es que sigo con náuseas perdonadme vale pues este se supone que es de thunder no sé lo que es black thunder no sé lo que es thunder pero esto estaba este estaba mejor el amarillo estaba mejor que este que este es de black thunder ah no vale calla que black thunder tiene que ser la marca porque si no no van a ser todos de black thunder choco park japan no pone de lo que es uno es de chocolate y el otro parece ser que es de dulce de leche o de algo así no es tan mal vale por un dólar cuatro pues como que te quita un poquito el gusanillo de tengo hambre si alguien ha ido a Japón que me escriba en los comentarios que tipo de comida a ver no comida sino candies han comido ellos allí o han probado porque a mi me han decepcionado bastante vamos con las guarrerías varias y con los souvenirs con esas cosas que compras porque son de Japón pero que luego a lo mejor acaban en un cajón espero que no vamos a empezar y así randamente vale esto que es esto es un bien esto es un rosario japonés vale que me los traje para regalárselos a mis amigas y me pareció pues eso un bonito detalle porque bueno porque está japonés y esas cosas pero es que luego cuando me lo traje aquí y leí lo que era pone no usar este producto para nada que no tenga que ver que no tenga relación con su propósito pone no enrolle el producto en sus dedos no balance o lance el producto no la jale con fuerza que eso parece una frase de reggaetón manténgalo lejos del alcance de los niños bueno mantenerlo lejos del fuego y aquí pone para velatorios funerales servicios conmemorativos y visitas a las tumbas y dije ¿por qué he comprado esto? es un bonito recuerdo de Japón que ahí están muy acostumbrados a ir a los templos a rezar todo el tiempo entonces pues bueno tiene sentido ¿no? la siguiente que me compré fue esta cajita de aquí que me encantó la verdad la vi en Daiso y dije pues para mí porque me costó un dólar y me gusta porque yo por las noches me gusta quitarme los anillos y los meto aquí y mirad es que es muy chula es muy original me la compré en plateada y me la compré en dorada pero la dorada está guardada la siguiente que me compré fue esta agendida que me pareció también muy mona y es que aparte de que está en japonés que me hizo un poco de gracia así me aprendo los días en japonés bueno no porque como no lo entiendo pues va a ser lo mismo pero me hizo gracia porque mirad está por cuadritos y es muy útil para mí porque normalmente las agendas son como listados y como que se me desorganiza la semana si no lo tengo todo muy visible entonces en cuadritos aunque son un poco pequeños pero me ha hecho gracia para llevarla en el bolso y apuntar aquí cosas importantes lo siguiente que compré y esto sí que va a ser un souvenir para alguien de mi familia y me he comprado otro para mí es este abanico que bueno se supone que lo tienes que pintar pero yo lo voy a dejar así en blanco mirad así sería otra de las cosas que me puse muy pesada o sea muy pesada mirad esta pulsera la vi en un templo la vi y dije ay me encanta pero no me la voy a comprar me costaba 500 yenes que son 5 dólares vamos a esperar porque seguro que encuentro otras pulseras en otros templos esto fue en bueno vale pues terminamos de ver todos los templos y nos fuimos y dije bueno pues seguro que hay más templos templos había pero no había pulseras así que el último día como ya lo habíamos visto casi todo dije tengo que volver a por mi pulsera y me fui a por la pulsera y cuando me la pruebo digo esto es un poco pequeño ¿no? y me dice la chica no es para la bici y yo ah pero he tenido la suerte de que tengo la muñeca tan extremadamente pequeña que me entra perfectamente y la inscripción que está en japonés es el nombre del templo que es uno de los templos que vimos en bueno lo siguiente que compré fue abanicos y compré bastantes pero todos los compré iguales porque es que fue realmente fue el único que me llamó más la atención y es bueno es como son como geisas aquí o sumos realmente no lo tengo claro pero bueno me gustó mucho el estampado porque son como flor de cerezo otro de los abanicos que compré fue este que es la bandera de Japón y me gustó muchísimo lo abrí y la verdad es que no queda como bandera de Japón no queda bastante elegante ¿vale? para lo que es que es un abanico pequeño pero me gustó muchísimo con esto así en color madera clarita y otra de las cosas que me he comprado y que es la verdad a la que le estoy dando más uso es esta esponjita que ya la había probado en España pero no era realmente japonesa y es la Natural Konjac Puff pone ¿vale? y es esta esponjita que ahora mismo está dura pero al mojarla pues sirve para esfoliar la cara y la verdad es que yo ya la había probado y me encantó así que dije ¿cómo voy a estar en Japón y no me voy a comprar una esponja realmente japonesa? luego como veis me compré varias postales porque esto es como una no es una postal ¿vale? es una carta como de cumpleaños o sea mirad como se le ocurran que hacen aquí ocho mil cosas para sí para cumpleaños para que las envíes entonces te viene me compré cuatro y con esto lo que quiero hacer es enmarcarlas bueno algo haré ya os lo enseñaré es enmarcarlas y también colgarlas en un mural porque me parecieron muy bonitas y he de deciros algo yo en Japón no encontré absolutamente ni una tienda de souvenirs de estas típicas de imanes de chuminadas para regalar o sea lo único que encontramos fue Daiso y al mejor precio porque fueron todo casi todo lo que compramos fue a un dólar así que si vais a Japón Daiso que ya os lo he enseñado en algún blog es el mejor recurso para comprar souvenirs porque es que no hemos encontrado en ninguna parte o sea están las típicas tiendas están los típicos puestos que dices ¡ay! ¿cuánto vale? y te dicen 800 yenes por una mierdecilla que la he visto en Daiso también o sea que no os engañen esto que hay aquí es otro rosario de estos japoneses para rezar en las tumbas pero bueno no tiene dueño todavía no sé quién se lo voy a regalar estoy ahí y no sé qué hacer con esto porque encima pone que es para hombre pero bueno me hizo gracia también dije pues vale pues me lo llevo y yo creo que lo que también le estoy dando más uso es este neceser que vi en Daiso que me encantó me costó un dólar y mirad lo que pasa es que hoy lo he lavado y está perdiendo ya el color o sea que no sé qué tipo de calidad es esta bueno es estampado Diana esto me define si yo pudiese tener todo con esto este tipo de estampado así tan étnico lo tendría todo así esto me hace mucha gracia y llevo varios y son llaveros de sushi mirad están súper currados parece sushi de verdad y había varios modelos pero a mí el que más me gustó y el más original que más me gustó fue este y creo que es un souvenir pues muy típico de Japón y como no palillos chinos y la verdad es que había un montón de modelos con un montón de decorado por aquí yo elegí este que me pareció muy bonito es negro con como montañitas tiene como montañitas aquí en azul y dorado muy chulo vale voy a decir el nombre de la ganadora porque es una chica y nada quiero deciros que ha sido no a voleo pero he utilizado una plataforma bueno una web que se llama échalo a suerte punto com si no me equivoco y ha salido ella y su nombre es bueno su instagram es eris barra baja hatsune que además me he metido para cotillearla y veo que es que encima le apasiona todo lo que es el manga todo el mundo japonés y no puedo estar más contenta y más emocionada porque recibas tu paquete me voy a poner en contacto ahora mismo contigo para que me des tu dirección para que me digas donde vives y nada ya esperar a que te llegue tu regalo y nada muchas gracias a todos los demás por participar deciros que este fin de semana me voy a los ángeles os prometo que en esta semana en esta semana o la semana que viene a más tardar vais a tener noticias de que va a pasar conmigo solo deciros que he tomado una decisión que va a cambiar mi estancia en san francisco y va a cambiar mi vida como huper ya os iré contando vale porque contaros ahora un poquito y dejaros a medias es contraproducente porque igual pensáis cosas que no son o os equivocáis y quiero que tengáis la información correcta y exacta os mando un super beso espero que sigáis las andaduras nuestras porque encima me voy con mis amigas que va a ser una locura y espero que sigáis nuestras andaduras en Los Ángeles yo subiré muchas muchas fotitos y muchos vídeos y lo que pueda nos vemos muy pronto hasta luego con esa爾 chau no no